Esto más importante es donde Venezuela se está impulsando, hermano. ¿Se está impulsando con quién? Tú consigues comida en todos lados, hermano. Que no tiene estufa. Ay, porque yo no conseguía, me tuve que venir para acá a trabajar. No, pero ese feo tuyo es bolivariano, ¿no? ¿Tú eres chavita? Claro que sí. Qué lástima, bueno. Ay, pues puta. ¿Qué estás haciendo, malparido? Maldito.